El propósito de austeridad republicana sigue sin dar frutos, al menos en Tehuacán. Esto quedó comprobado tras el gasto que hiciera el ayuntamiento municipal en un solo día por más de 122 mil pesos, todo por concepto de un desayuno que incluyó cóctel de frutas, agua, refresco café y fajitas de cerdo acompañadas de papas, según el desglose de dos contratos con restaurantes de la ciudad el pasado 15 de julio. Se trata de los contratos 258 y 204 DAJDC 2019. Ambos se celebraron el 15 de julio anterior, uno a pagarse por la cantidad de 83 mil 810 pesos y un segundo por 39 mil 57 pesos. Fueron firmados con los restaurantes Grupo Gastronómico Casa Vieja SADCB y el Cedro Tehuacán SADCB, respectivamente. La suma de ambos pagos facturados el mismo día fue por un total de 122 mil 867 pesos. El gasto, que determinaba la prestación de servicios de alimentos, fue precisado para un desayuno por reunión de trabajo con personal de diferentes áreas del ayuntamiento, mismo al que asistieron 100 personas. Es decir, el precio unitario de cada platillo fue de 722 pesos y 50 centavos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Un segundo contrato generó una factura de 39 mil 57 pesos, mediante una excepción a la licitación pública, la cual fue adjudicada a la empresa restaurantera El Cedro Tehuacán SADCB. Dichas prestaciones de servicio fueron, estrictamente, autorizadas por la Dirección de Compras Municipal. Un gasto de 122 mil pesos en un día que se equiparan a otras inversiones como deportes, cultura y grupos vulnerables. El gasto realizado por el Gobierno Municipal parece mayúsculo si se considera que para el mes de julio pasado, fecha en que se generaron las facturas, ya enfrentaban señalamientos por omisiones financieras. Imágenes de Jesús Pérez y Ángel Esteban para Meganoticias, Hugo de la Cruz Sánchez.